Y bueno, ya estamos iniciando la semana y nada mejor que los consejos de los astros, por supuesto, el mensaje maravilloso de Los Ángeles. Bienvenido a mi Leo, ya te extrañaba bastantísimo. Y hoy, el mensaje de Los Ángeles, ¿qué nos traes? Nos dan hermandad ahora a Los Ángeles y nos van a ayudar a que todos juntos hagamos cosas muy productivas, porque a veces nos enojamos, no nos molestamos, entonces ahora vamos a ser todos hermanos. Perfecto. Y esto nos dan el día de hoy, Los Ángeles. Y sí divertirnos con todo lo que está pasando, pero que nunca se pase de la raya, que no puedas ofender tanto a una persona, que puedas provocar una pelea, golpes, que a veces... Es que por eso no hay que decir nada, hay que dejar que las cosas sucedan como deban de suceder, porque luego los que hablaron de más, pues ahorita están tristes. Eso sí es. Y los que estaban tristes, ahorita están felices. Acuerden que lo que lanzamos, la vida es un boomerang, de repente viene de regreso y ahora lo hemos comprobado. Pues vamos a iniciar con los horóscopos. Así es, Laura, empezamos con Aries para Aries. Vale la pena siempre decirle a quien te rodea y con quien convives lo que los aprecias y también se vale decir lo que no te agrada. Esto va a ayudarte a avanzar y mucho color violeta y el número 55. Pero recuerden las formas, siempre es importante seguridad y confianza para ti, Aries. Tauro, ya inicia esos planes, negocios e ideas que tienes en la cabeza. Ya no le des vueltas, es el momento de llevarlos a la realidad y te aseguro que vas a tener mucho éxito. Color vino y el número 87. Pasión y entusiasmo es lo que te dan el día de hoy. Para ti, Géminis, te acercarás a quien por tanto tiempo tuviste a un lado y se fue. Y aunque sentirás que ya no es lo mismo, se puede dar una reconciliación muy agradable. Color marrón y el número 62. Lo que es tuyo, aunque te quites. Ahí va, fe. Fe y gratitud es lo que te dan. Cáncer, la honestidad te hará tener una acción en el trabajo que hará que tus superiores valoren aún más tu desempeño. Pronto van a venir las recompensas. Color blanco y el número 53. Y el mensaje es conquista y triunfo. Los Leo, ¿cómo iniciamos la semana? Para ti, Leo, muchos eventos emocionantes llegarán a tu vida y te alentarán a seguir con más ganas tu camino al darte cuenta que lo que querías está cumpliendo y muy bien. Color gris y el número 55. El mensaje es limpieza y renovación. Y Virgo, te dará gusto el proceder de cierta persona que en el amor es importante para ti. Te ofrecerá llegar a dar un paso más en la relación. Anímate, vas muy bien. Color turquesa y el número 64. Habrá boda para los Virgos, claridad y armonía. Ya estamos listos para la segunda parte de los horóscopos. La espera terminó, así que nos quedamos de Libra a Pisces. Así es, lo recibimos con Libra. Libra, estabas batallando un poco para dormir. Esto pasará, vendrán a tu casa, familias que tenías tiempo de no ver y convivirán en armonía. Eso es lo más importante. Color verde y el número 71. Fe y aceptación. Ánimo, Libra. Escorpión, estarás de lo más vital y con una actitud de servicio que hasta te asombrarás. Es muy conveniente, pero sigue así. Una persona te invitará a salir y estarás muy feliz. Color agua y el número 66. Fe y resistencia para ti. Sagitario, mucho entusiasmo en ofrecer una cena para convivir con amistades. Compras de ropa y artículos para que tu persona y que te van a hacer muy feliz. Color amarillo y el número 22. Y el mensaje es fe y determinación. A los Capricornio. A ti Capricornio, a veces aunque te sientes con melancolía, no dejas salir lo que en realidad sientes ante la gente. Confía en quien debas para que te liberes un poquito más. Color verde y el número 21. Las culpas, hay que perdonarse, concentración y disciplina y no ser tan duro con uno mismo. Acuario, la creatividad te llegará de sorpresa, así que aprovecha este momento de lucidez, ya que le podrás sacar mucha ventaja y se reflejará en tu economía. Color aceituna y el número 59. El mensaje luz y amor divino. Para ti, qué hermoso ángel. Así es, Lore. Y para ti, si querrás viajar y conocer lugares a los que nunca has ido, puede ser incluso cerca de tu hogar. Disfrútalo, ya que en cualquier lugar nuevo siempre se aprende. Color naranja y el número 94. Y el mensaje es expansión y alegría.